Procuración pediátrica de órganos y tejidos para trasplantes en el país, en la primera en el interior del país. ¿Cómo es esto? Para que la gente entienda un poco acerca de esto, que es de acuerdo que se ha firmado a nivel nacional. Bueno, esto viene a través de una resolución del Ministerio de Salud Pública de la Nación, de la ministra, que se firmó en la segunda y tercera semana de enero, donde el año pasado nosotros fuimos considerados, o bueno, como yo a veces digo, un gesto mismo desde Cucay Central, desde Buenos Aires, donde nos permitió inaugurar la primera unidad de procuración de ablación, tejidos y trasplante, en adulto, que es en el Hospital Fernando. Después de ahí, se inauguraron en seis hospitales más a nivel país, y bueno, este lunes, nuevamente, vinieron todas las autoridades nacionales, estuvo la señora ministra de la provincia, Carolina Centeno, en un acto muy lindo, muy animativo, donde nos da el privilegio que nuestro querido hospital pediátrico tenga la primera unidad, o sea, líder en la primera unidad de procuración en pediatría. Esto quiere decir que ya prácticamente en días empiezan a estar habilitados para que se puedan hacer todo lo que sea el diagnóstico de muerte encefálica y abracción, y en un futuro inmediato, poder ya comenzar, en principio, hacer tratamiento de trasplante, al principio, como te explico, sería trasplante renal. Y bueno, más adelante, debido al tiempo y la complejidad, se puede ir haciendo otro trasplante. Claro. Y es la primera de este tipo a nivel país, o sea, en el interior de la provincia, pero en el interior del país. Sí. Afortunadamente, nosotros en el Chaco tenemos la primera unidad de procuración de adultos que se hizo en el país, que se inauguró el 15 de noviembre del año pasado, y este lunes se hizo la primera unidad de procuración, se inauguró a nivel país, en el Hospital Perrando. Así que esto marca un antes y un después para la salud pública, por supuesto que nosotros no podemos estar más que agradecidos del Cucay Chaco, al señor Gobernador, a la señora Carolina Centeno, y a las autoridades nacionales, en el Cucay, sobre todo al doctor Sorati, su presidente, al doctor Richard Melanz, que es su vicepresidente, que tuvieron ese gesto de nobleza, de grandeza, de mirar una de más hacia adentro de la Argentina, y elegirnos a nosotros como hospital de cabeza de serie, de iniciar este nuevo tipo de procedimiento que se va a realizar, afortunadamente, en todo el país. Claro. ¿Qué implica para la región que usted sea en el hospital pediátrico, sea precisamente uno de los primeros lugares que tenga este tipo de intervenciones? Y bueno, por ejemplo, nosotros cuando se hacen las ablacciones, nosotros en el Cucay nos da la lista de pacientes en espera, y bueno, de acuerdo a la histocompatibilidad, de acuerdo a la sensibilidad, habría muchos pacientes que se pueden trasplantar acá, en nuestra zona, también como se está haciendo trasplante cardíaco en corriente, en formosa, trasplante hepático, que en su momento también se hizo en formosa, algunos se hacen en corriente, poderlos alacrán, y eso evita, por ejemplo, que el paciente, su familia, sea trasladada a otra provincia, con inconveniente económico que se conlleva, de desarraigo, los controles periódicos, o sea que todos los estudios complementarios, todo eso, se podrían hacer acá, uno evita el desarraigo, y también, en este momento que está tan difícil desde el punto de vista económico, esto, esto le evita tener gastos extras, no es necesario, porque bueno, tratándose de salud, uno busca, o de cualquier lado, pero en este caso, teniendo acá todo para hacer, porque tenemos material humano en el hospital pediátrico, de una sobrada capacitación, entonces, todo esto sería, sería, veo, es factible hacerlo desde el hospital pediátrico. Así es, es una buena noticia. ¿Cómo están, doctor, con el tema de la donación? ¿Cómo se viene con ese tema en la provincia del Chaco? Estamos, y estamos trabajando de menor a mayor, venciendo prejuicios, preconceptos, pero se está trabajando, cada vez estamos trasplantando más, el año pasado hubieron, en el Chaco, en el Perrando, 13 trasplantes renales, que para nosotros es una cifra más que considerada, este año ya llevamos 4, aparte de todos los pacientes que nosotros mandamos a Buenos Aires, por ejemplo, cuando hay que hacer trasplante de médula, u otro tipo de trasplante. Así que, esto es todo un equipo multidisciplinario, y por supuesto un sistema que te tiene que respaldar desde la nación a la provincia, porque son procedimientos complejos, costosos, para que tengan una idea, durante un procedimiento de abracción, se pone en funcionamiento a trabajar en forma simultánea 150 personas a nivel país. O sea que todo lo que, cuando uno habla sobre la donación de órganos, es un, por ahí es un procedimiento que se ignora, pero donde hay muchísimas personas implicadas, pensando fundamentalmente en la posibilidad de que, en el momento que se hacen esas abracciones, tratar de trasplantar lo antes posible esos órganos, para que, bueno, varias personas que están en un punto límite de su vida, puedan de esa manera implantarse el órgano y recuperar la calidad de vida. Así es, que importante esto, ¿no? Bien, y cómo están trabajando también, como usted habla, que todavía hay prejuicios, y hay que ir rompiendo esas barreras, ¿cómo se planifica, por ejemplo, llevar a las escuelas, lo que tiene que ver con la educación sobre esta temática? Sí, la semana que viene vamos a empezar en las escuelas secundarias, primarias, tenemos empezado la logística de recorrer el interior, también tenemos pensado trabajar con la escuela bilingüe, para tratar de, a los hermanos aborígenes, tratar de incluir un sistema de estudiar su código genético, para que puedan estar también en el sistema de CPH, que es un sistema donde hay pacientes de una red mundial, en el caso que tengan algunas enfermedades de la sangre y puedan ser, inclusive, hasta trasplantados, tener la opción o la posibilidad de tener un trasplante de médula. Así que en este sentido, estamos trabajando con acompañamiento, este año tenemos la ilusión, en un futuro inmediato, de a través del hospital Perrando, hacer trasplantes de córnea, bueno, eso va a ser para nuestra provincia, para la salud pública, un avance más que interesante. Así es, doctor, le agradecemos este momento con nosotros, que tenga usted una buena tarde, muy amable. No, que sigas bien, saludos, que estén muy amables. Gracias. Ayer lo teníamos al doctor Adrián Bravo, quien es titular del Encucae de Quiena Provincia del Chaco, con esta muy buena noticia. Bien, vamos a cambiar el...